Aplausos 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 Para mi esta noche es un regalo inmenso porque una vez que se va a hablar y no sea verdad admiro profundamente a ella por su gente y le tengo un amor enorme desde el primer día que vi que ella aprendió conmigo para que yo esté aquí de verdad que es algo que voy a recordar de una vida toda mi vida así que gracias a ella gracias a su gente que es una gloria bendita y gracias a Essina que tiene mucho de un sitio precioso gracias de corazón gracias El día no amanece, volvamos a corrente, cantamos, y a veces la noche se hace alejar, tu vida tiene un calma, cantamos. Tu voz, cantando con los hijos, y siento el punto y todo, que nadie levantó, con tu voz, con tu eres infantil, cantando con tu vida, tu vida tiene un calma, cantamos. Tu voz, cantando con los hijos, y siento el punto y todo, que nadie levantó, cantando con los hijos, y siento el punto y todo, que nadie levantó, cantando con los hijos, y siento el punto y todo, que nadie levantó, cantando con los hijos, y siento el punto y todo, que nadie levantó, cantando con los hijos, y siento el punto y todo, que nadie levantó, Hoy hay dos artistas favoritos de la noche, porque no puede ser de otra manera, porque los he parido, y eso es lo que yo creo a mi madre del mundo, que son mis niños, pero en este caso es mi niño al que normalmente había escuchado cantar, que es mi Kiko, en este caso es un niño de Buenos Aires.